La manera de hacer la entrada en Python y en Javascript son equivalentes, es decir, en Python creamos una variable y le asignamos, he puesto la flecha para que quede más claro, sabéis que es un igual, y le asignamos la salida de ejecutar esta instrucción, input mensaje, este mensaje va a ser la pregunta que queramos hacerle al usuario. Entonces esa pregunta se va a imprimir, se va a quedar esperando, le va a meter el valor y lo va a asignar a esta variable y esta variable va a quedar inicializada. En el caso de Javascript es exactamente igual, el mandato en vez de ser input es prompt, como está asociado al navegador, recordamos que tiene la opción de cancelar, nos lo muestra de una manera distinta y aceptemos o cancelemos nos crea la variable n con el mandato let y le asigna el valor de salida de esta operación, puede ser el nombre o puede ser vacío, null, si le hemos dado a cancelar, pero vemos que es exactamente igual.